Abrazamos religiones, parece el ritmo del bote Aquí no existen distinciones, con la valla de Guaguay Oh, 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 oh Como el que creo en el bote Nos rotamos juntos, domina de los sacerdotes Por el mundo, no hay musulmanos, soy cristianos, no hay cristano Y en la iglesia se promesa, la verdad Mira a ver, te confieso no cabe ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!